¡Feliz año nuevo! ¡Bienvenidos a Mieltaus! Empezó el año, espero que lo hayan empezado con todo, que sea un muy buen año. Y hoy vamos a hacer una receta, yo no me voy de vacaciones así que acá va a haber receta. Y hoy vamos a hacer salsa de caramelo o caramelo líquido. Como siempre con una receta que es súper fácil. Y para hacer esta recetita, porque es súper rápida de hacer, tengo por acá una taza de azúcar, azúcar común, que la voy a colocar en una sartén. Fácil, rápida, económica, pero hay que prestar mucha atención a este tipo de recetas porque son peligrosas, nos podemos salpicar, no tiene que haber niños alrededor y tenemos que estar solamente haciendo esta receta. También se puede quemar el caramelo, que no es algo que queramos, pero ya van a ver qué fácil que es hacerla. A fuego mínimo la cocina la vamos a dejar hasta que empecemos a ver que se empieza a formar el caramelo por los bordes. Una vez que empiezo a formar el caramelo, ya lo empiezo a ver, voy a levantar un poquito y moverlo para ver si ya por debajo está, se siente que está líquido. Voy a mezclarlo con una cuchara de madera. Puedo hacerlo porque este caramelo no lo inicié con agua, es solamente azúcar de momento, así que no hay problema. Hace un montón les había prometido esta salsa de caramelo y bueno, hoy la tenemos. Para empezar el año, salsa de caramelo exquisita, económica, recontra fácil. La podemos tener en un frasquito en la heladera y usarla para cuando sea necesario. Que van a ver que para cantidades de postres les va a ser útil, desde flanes, postres, decoraciones de plato, incluirla dentro de los postres. Está buenísimo, es muy económica. Lo único que hay que tener es cuidado de no quemarse, alejar siempre la cara del caramelo y todas esas cosas que bueno, los adultos ya sabemos. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es lograr el color deseado. Si está muy claro el caramelo va a ser muy dulce y si lo pasamos de oscuro va a estar amargo. Lo ideal es que esté doradito. No sé si la pantalla, la imagen llega a tomar pero todavía tiene azúcar, todavía no se formó el caramelo, tiene que estar un poquito más traslúcido. Mientras tanto los quiero invitar a todos a que se suscriban al canal, yo todos los fines de semana subo video nuevo. Activen la campanita para tener la posibilidad que YouTube les avise cada vez que subo video nuevo. A veces no avisa pero ustedes entren al canal cada tanto que van a encontrar recetas. Y si buscan alguna en particular que no la encuentran ponen en Google Mielhaus, por ejemplo. Mielhaus pasta frolic lo va a llevar directo. Así vayan buscando que me van a encontrar seguro que hay un montón de recetas que están buenísimas. Bueno, ahora sí, por acá tengo media taza de agua que la voy a colocar en un jarrito porque necesito calentar esta agua, la voy a hervir. Nunca hay que usar en esta preparación agua fría, tengan esa precaución porque agua fría con caramelo hirviendo, imagínense. Así que hiervan el agua, vamos a terminar de cocinar este caramelo. Como les dije el otro día no me voy a ir de vacaciones así que voy a estar acá haciendo recetas. Pueden dejar sugerencias en los comentarios de recetas que les gustaría ver en el verano. Y me estuvieron preguntando el tema del video del millón, como fueron las fiestas y todo eso. Bueno, estaba esperando un poquito y también estaba esperando a ver si me llegaba la placa para hacer el video más completo. Así que bueno, los estoy leyendo en los comentarios. Todas las recetas que tengan ganas, ahí las dejan, yo las voy leyendo, las voy anotando y las que vayan siendo más posibles lo voy a ir haciendo por supuesto. Y ahora sí, este caramelo ya está listo con un dorado precioso, traslúcido, espectacular. Ahora sí tenemos que transformar este caramelo en salsa de caramelo o en caramelo líquido. Así que vamos a hacerlo. Y para esto, lo primero que vamos a hacer es apagar la hornalla. Por acá tenemos el agua que ya hirvió, también vamos a apagar. Y con toda la cocina apagada, vamos a empezar. Vamos a ir muy de a poquito, con mucho cuidado, agregando el agua hirviendo al caramelo. En este momento es súper importante, niños, fuera de la cocina, nosotros con la cara bien lejos, teniendo todos los cuidados posibles. Porque si escuchan bien como burbujea este caramelo que está a full de temperatura, es muy peligroso. Así que nos podemos salpicar. Es una receta para prestar mucha mucha atención. Bien de a poquito, con mucha paciencia. Es muy fácil esta receta, es muy barata de hacer, solo con una taza de azúcar y nada más. Así que espero que lo hagan, que les encante, que lo hagan con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Porque es una receta que como escuchan, burbujea caramelo, caramelo hirviendo. Así que con cuidado, pero hasta pueden usar guantes protectores, alguna antiparra. Más vale prevenir que curar. Los excesos de cuidado nunca sobran. Así que a cuidarse mucho y a hacer estas recetas que están buenísimas. Vamos a mezclar un poquito y esta salsa de caramelo está terminada. Como ven, esto está a borbotones, aunque está fuera del fuego. Vamos a dejarla en un costadito hasta que baje su temperatura. Una vez que bajó su temperatura, ya lo puedo pasar a algún recipiente para que termine de enfriar. Todavía está tibio, pero quería mostrárselos que todavía está un poquito líquido a medida que vaya enfriando. Va a quedar perfecto. Y acá lo tenemos, después de varias horas ya está esta salsa de caramelo terminada. Miren qué buena que está, está buenísimo. Deliciosa, da ganas de comerse las cucharadas. Y así de fácil tenemos listo nuestro caramelo líquido. Ideal para un montón de preparaciones, flanes, postres, para lo que sea, para comer con cucharita. Podemos guardarlo en un frasco bien limpio en la heladera o en este tipo de frasquitos que tienen el piquito como para decorar. Espectacular. Espero que les haya encantado este video. Si fue así, dadito arriba. Y compartan este video con sus amigos para cuando los vayan a visitar, les conviven con un postre delicioso con caramelo líquido. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Ah, las fotos de ustedes por acá. ¡Feliz año! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!